¿Usted es sacando la bandera del trasero? No, ningún caso, la verdad que se ponía recién el ejemplo, cuando uno conoce el currículum de las personas que participan en esta actividad, es como que Pedro Poole llegara mañana a la feria y dijera no tengo idea de lo que va a decirse. Se va a portar bien. Pero lo invito. Además, lo más relevante, hablemos a la gente que está en la casa. ¿Qué habría pasado si el rechazo se hubiera mandado un numerito a este porte? Ustedes hubieran puesto el grito en el cielo legítimamente. Pero atropelló ciclistas y nadie dice nada. Pero de nuevo, hablemos de eso, ningún problema. Pero además, yo lo que quiero hacer, de acuerdo con la senadora Rincón, esto no es un hecho aislado. No nos olvidemos que Gabriel Boric suministra el interior con banderas negras, la bandera chilena pintada de negro. El manoseo permanente de nuestro emblema ha sido una norma de conducta. Hoy día estamos en campaña y no sabemos cuál es la versión, la del Boric con el tiro en la cabeza a Jaime Guzmán, yendo a visitar a un terrorista prófugo de la justicia en Francia, o ahora el estadista moderno, moderado. ¿Cuál es? ¿Cuál es el verdadero? Ese antiguo Gabriel Boric y sus compañeros de ruta adobaron el camino para que ocurriera este tipo de cosas. Hoy día es tan complicado porque saben que el sentido común de los que nos ven en sus casas dicen, pero ¿qué les pasó? Incluso a ustedes, que son gente moderada y sensata, de la prueba les da vergüenza ajena. Es evidente. Pero la verdad es que alimentaron durante demasiado tiempo este ambiente, que lo vimos en la constituyente, o Stingo también, es una excepción. Cuando dijo, la música la ponemos nosotros. Baladit es una excepción cuando dijo, ahora está bueno que ustedes sufran. ¿Es casualidad? No, es una norma de conducta. Es una forma de ver la vida y que ha dado como producto esto. Una constitución que no es incluyente como dicen ustedes, es incluyente solo para ustedes. Todo el resto, o son fachos pobres, o son los bots del rechazo. Ese es el gran fracaso de un año completo de idosidad que hoy día se les fue de las manos. Muchas gracias.